¿Qué rollo te pensaré? El profundo dulce del arte en el sur Es una voz dentro que me está acordando Donde nace el sol Soles sonó de paroles Mas se van los gritos Y que todo puede cambiar Senza que el timor Que yo voy a orinar Vuestro grande amor Amor Solo amor Que vuelvo Que siento Dime que cuando penso Penso solo a te Dime que cuando vero Vero solo te Dime que cuando creo Credo solo en te Dime que cuando amo Amo solo te Dime que cuando vivo Vivo solo en te Grande amor Dime que soy Que soy el único Grande amore Que soy el único Grande amore Que soy el único Salto rojo